Este viernes comenzamos 14 y el viernes 21 culmina. ¿Para niños de qué edades? Edades son entre 12 y 14 años, séptimo grado, primer año y no más porque, bueno, eso es suficiente ya. ¿Dónde va a ser, Andrea? El viernes este va a ser a las 18 horas en la Sala Frey. Ahí nos vamos a reunir, en el Centro Cívico, en la Sala Frey. Y seguimos el viernes 21 después en la Sala del Consejo Deliberante. ¿Sobre qué van a trabajar? Y vamos a dar una clase, algunas nociones de composición, más que nada, que los chicos después van a aplicar en la salida. Vamos a salir a hacer fotos. ¿Es requisito llevar cámara? Y en lo posible cámara o celular, que sabemos que los chicos también tienen celular y que a veces no cuentan con cámara y quiero que igual participen, sí. Es válido, entonces. ¿Cómo se anotan los chicos que quieren participar de 12 años? Dijimos séptimo grado y primer año, entre 12 y 14, una cosa así. ¿Dónde está? Y bueno, pueden llamarme a mi teléfono celular, llamarme por favor, porque no sé si voy a... ¿Tengo llamada? Sí, porque después se complica para contestar. Y es el 15-4-6-6-7-0-2-2. Repetimos, 15-4-6-6-7-0-2-2. Bien, viernes 14 y 21, taller de fotografía. Para niños, totalmente gratuito. Bueno, después vamos a hacer, el viernes 21 vamos a hacer una selección de los trabajos de los chicos y lo vamos a conformar en una muestra. ¡Suscríbete al canal!